La Administración Municipal de Arauca sigue entregando viviendas en esta región del país. Esta vez hicieron la entrega de varias en el sector de Playita. A continuación le presentamos un microespacio de la Alcaldía de Arauca. Quiero agradecer a Dios porque me permite ver a estas familias con esa cara de alegría, de satisfacción, de felicidad, recibir una vivienda que le da la Administración Municipal pese a tantos esfuerzos administrativos y financieros. Yo sé que esta vivienda va a mejorar la calidad de vida de estas familias y esta fecha, hoy 29 de julio, ellos nunca la van a olvidar porque la van a tomar como una bendición, como un regalo de Dios. Bueno, de mi parte, mil gracias, señor alcalde, por haberle dado este regalo, que mi Dios me lo bendiga, me lo siga bendiciendo con sus proyectos. Bueno, muy amable. Primeramente, gracias a Dios y a lo que hicieron posible este sueño de tener mi casita porque estaba pagando arriendo. Mi familia somos cuatro, yo, mis dos hijas y la nieta. Sí, señor, claro, infinitamente agradecida, primero que todo con Dios, porque sin él nada hubiera sido posible. Gracias al alcalde, a la doctora Zayda, porque hicieron posible este sueño de mí y de mi familia. Muchas gracias. Muy agradecida con el beneficio, creo que es de gran ayuda para nosotros, las personas que aún no teníamos una vivienda propia, entonces será de gran ayuda para nuestra familia y muy agradecida. Muchas gracias. Sí, estoy contenta de tener la casa nueva, gracias a Dios, primeramente, a la gestión que hace el señor alcalde, muchas gracias, muy agradecido. Pues es el sueño que tenemos, yo creo que todas las personas, de tener una casa propia. Muy agradecida, la verdad, que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!